Un programa ideal para toda la familia, al menos para la familia Petinato. Genio o idiota. Hasta las dos y seis. En la pop. Ciento uno cinco. La vida al aire. Arranca en Genio o Idiota el momento del espectáculo. Llega él, el hombre que sabe absolutamente todo de lo famoso, si lo que no sabe lo inventa. El número uno, el showman de pop. Andi Cementi. Yo que reúnen. Gracias. Producción, le puedo pedir. Los artistas no pagamos acá las cosas, si no tome lienda y eso. Si quiero pedir acá en el bar y la radio yo tengo así incluido o no. No, no. Lo que vos quieras pedir, pero eso hay que pagar. Bueno, un mate cocido con leche y dos vainillas. Por favor. Yo que reúnen. Las vainillas, yo le como, que hagan una pastita con cacao, viste, con el nesquí. Una pastita nesquí con leche le hagan y le bañen así por arriba, bien exigente. Ya. Y lo como con tenedor. Eso aprendí en París. ¿En París? ¿Cuándo estuviste en París? No, en un lugar que se llama París o París, que es donde están los partos localizados. Allá en el lugar nos hacemos. ¿Están los? Los partos localizados. ¿Qué es un bar? No sé bien, que yo médico no soy, pero es un bar que tiene además lugar para parir. O sea, París o París. A París o París. ¿Entendés? Y tiene abajo, tiene la torre, la torre Enfel y después. La torre Enfel, no. Enfel, ese. La torre Enfel. Y después arriba tiene las habitaciones con los parteros, las parteras, los médicos, todo súper exigente. Es como un hospital bar. Buenísimo. Fue un éxito. Ah, qué... Muy bien. O sea, que la gente va, ahí la gente va a París. A París o París, nunca conociste. Claro, la gente va a París y después se toma algo. Claro. Y en vez de mozos, llama a enfermeros. Decís, enfermero, vienen los mozos, te han metido a enfermeros. Es buenísimo el concepto. El concepto. Sí, los tragos los sirven así en bolsita como las de suero, ¿viste? Porque en realidad era un hospital. ¿Usted no está hablando de un sanatorio? Era el hospital, un ocheverría o algo así, que fue abandonado y después eso es el emprendimiento de ahora. Se llama París o París y es un lugar de clínica de maternidad y también bar. Y te sirven en una bolsita de suero, te sirven ponerle el mojito y vos te ponés acá la pajita que va hasta la boca y chupás. Claro, como se había puesto de moda en una época. Es buenísimo. Tomar con pajitas y cosas parecidas. Eso, claro. Y también hay camillas, todo, si te quería acostar, todo. Suena bastante parecido a un hospital, ¿eh? Sí, es igual. Las puertas son dobles, así, todo igual. Los pasillos tienen las luces. Claro, los vinos, la botella de vino te las estapan con así, con instrumento quirúrgico. Pero a la parte de bar, ¿te llevan en camilla? La parte de bar es adelante, es donde entras. Ah, ¿dónde entras? Sí, entras ahí como el hall de entrada y todo el bar. Lo que era la recesión del hospital le transformaron en la barra. Hay dos máquinas, ¿tienen máquinas para snack y eso? Máquina de cigarrillo, máquina para... Máquina de cigarrillo no tiene. Ah. No, es sano. Se puede fumar igual adentro, es permitido. En todo lugar no se puede fumar todavía en los restaurantes. París o París. Ok, lo voy a tener en cuenta. Buenísimo, sí. Y a veces, claro, vas, tenés el bebé todo y bueno, y después te vas y te tomas unos tragos. Qué lindo, Dios mío, a mí me hubiese venido muy bien. Y cuando nace un bebé nuevo suena un chatbot, digo, trin, 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 trin. Y sale ahí en la pantalla el bebé y toda la gente, ¡eh! Salen cuatro bebitos y con tres cerezas. Búsquenlo, París o París, en Lugano. Bueno, le hago un oficiante petinato y te digo las noticias del espectáculo. Ah, está, muy bien. Elsa Nutrilab, la nutricionista de tu vida. Elsa tiene sus polvitos mágicos que por ingesta, por vía respiratoria, te quita el hambre. Sí, te quita el hambre. Elsa Nutrilab, la nutricionista que vino a cambiar tu cuerpo. Elsa Nutrilab tiene todo el lab que tu cuerpo necesita. Elsa Nutrilab no tiene licencia. ¡Escándalo, nena! Primer escándalo, nena, ninguna tonta. Zaira Nara contó cómo fue su encuentro con la China. Suárez roba marido, rompe familia, rompedora de cadena, rompedora de frenillo, de marido, de todo lo que vos quieras. La China, Suárez, la peor de toda la enemiga pública. Número uno. Lo hizo casi rapeando sobre una... sobre algo que no era un rap. Zaira está reemplazando a Flor Peña en su conducción de su programa. Y Polino, Sir Marcel Polín, le hizo algunas preguntas del WandaGate. ¡Ah, no! ¿Vos estuviste al tanto de todo WandaGate? ¿Viste lo de Susana? ¿Lo viste o no lo viste? ¿Qué pasó con Susana? La nota de Susana. No, no la vi, no la vi. Espectacular. ¿Ah, sí? Vi la mitad, porque la otra mitad era apaga y yo no estoy... No tuve acceso. ¿Qué pregunta espectacular hizo Susana? Nada, ¿cómo fue? Para vos pasó algo en el hotel entre Wanda y Carti y cosas así muy picantes y jugadas. Ah. Cuando pasó todo esto, llamé a la China y nos encontramos. Dice Zaira Nara. Zaira. Que yo nunca me encontraría con una Nara en una situación como esta si le estoy cogiendo el marido a una de las dos. Ni en pedo, pero ni en pedo, porque te puedo hacer algo, andas a ver, ¿viste? Claro, sí. Como la chica que se comió al novio de la galaxia. Pobrecita que en paz descanse. Grabarte o que aparezca el padre para hacerte un juicio. En el momento. Que la galaxia le puso una bomba en una media luna. Le voló todos los dientes. Fui a la casa, como tenía que ser, y charlamos. Dice Zaira Nara, ¿eh? Y le dijo, no, di cuenta. Y no quería enterarme de las cosas por un periodista o por una cadena nacional. No hubo cadena nacional sobre esto, mami. Tampoco tanto. Si sos enemiga de mi hermana, por decantación vas a ser enemiga mía. Le dijo Zaira a la China. Adentro de la casa. Sí. Así que fue y la encaró directamente adentro de la casa. Eso es todo lo que contó. Hasta ahí llega la noticia. Ah, ¿y vos qué pensás? Yo pienso que seguiremos investigando. Ah, nada más. Barrida. Celeste Muriega y Maxi Diorio quieren tener un hijo juntos. Se me complica mucho cuando no está la Tami acá porque hay algunos nombres, yo qué, viste, que se me... Yo no los conozco. Se me traspapelan. La modelo se lo contó a Carmen Barbieri mientras daba un móvil. Ya hace mucho que siento la necesidad y el deseo de ser mamá. Y la verdad es que está difícil la cosa con los muchachos. De hecho, vengo diciendo que desde el 15 de marzo que no tengo nada con nadie. Una tarde estaba hablando con Maxi y se lo conté. Y él me dijo que a veces sentía que le pasaba lo mismo. La verdad es algo que sentimos y necesitamos los dos. Entonces no es que ya lo resolvimos. Tuvieron un hijo ahí. Para que te cuento. La verdad es algo que sentimos y necesitamos los dos. Entonces no es que ya lo resolvimos. Pero si lo planteamos con la sinceridad que merece... Pero si lo planteamos con la sinceridad que merece un tema así... Dijo... Celeste Muriega... ¿Quién es? Y Maxi Diorio. Ah, bueno. Los bailarines. 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 Pero que ellos no son pareja. No son pareja. Pero a ver si tienen un hijo. A ver si capaz... Hay veces que... Últimamente tienen un hijo con amigos y cosas... Van a ir a París o París. Yo tuve un hijo con Rubén y no me gustó. No conecté. La verdad... Es feo. Mira, con mano del corazón. Te digo, me voy a abrir. Me abro mis sentimientos. Yo tuve el hijo con Rubén. Y mira... Y no lo sentí, la verdad. No sentí que fuera mío, ¿viste? Maradona, clase. Problema de Maradona. Contestate. ¿Quién es esto? ¿Él? ¿Él? ¿Lo que está? ¿Y está que ir a hacer los papeleos y eso? No, no, no. Digo, ¿cómo tuvieron el hijo? Ah, adopción. ¿Eh? Adopción. Adopción. Sí, por adopción en la... ¿A qué lugar fueron a adoptar? ¿Cómo es el lugar? A la clínica de la Santa Vibra. El río Parana. ¿Una que está en el medio del río Parana? Está en el medio del... Flota, ¿eh? En el dron. Llega nada más. Llega nada más. Llega el dron. Y... Flotase. Y fuimos. Y bueno, y ahí elegimos y todo. Y después no sentí la conexión. No sentí. No sentí la conexión y lo devolviste. Te dije, Lesslie, no, le di un mapita y eso para que vuelva. Bueno, vamos ahora sí, con ustedes, volvemos al enigmático. Escucha. Esta canción es la mejor de todas. Se volvieron a separar dos famosos. Opa. Uf, vos no, porque estás solo. Su relación tuvo muchas vaivenes, crisis y separaciones, pero esta vez es definitivo. El rumor está instalado. Y cuando está instalado el rumor, vos sabés que ya el rumor cuando ya está... Cuando el rumor ya lo tenés en el living de casa instalado así, en media, comiendo helado, con hora chivo, es que el rumor es cierto. Se separaron hace tres semanas, pero ella no me lo confirma, contó Pallares a Andy Sementi. El final tendría que ver con un proyecto de familia distinto, convivencia de hijos, algo que el actor no estaría dispuesto a avanzar. Opa. ¿Entendés? Porque ella quiere que ya, ya, vamos, dale, vamos a los bifes, yo quiero a mi hijo también. Y ella tiene su hija y todo, y no quiere avanzar. ¿Quiénes son? ¿De quién estoy hablando? Florencia Peña. ¡No! ¡Incorrecto! Y ahora me cagaste, te vas a dar el gusto de ganar. Laurita Fernández y Nicolás Cabré. Parece que es el final definitivo de los finales. Es como los... esto, tiene un final y después otro y después otro y todo suena una verga. Pero ese bien se separó diez veces ya. Sí, se separaron diez veces, está la número once y ya es la definitiva. Como decimos siempre, la onceava es la vencida. ¿La quién? La onceava es la vencida. La onceava es la... La onceava es la vencida. Bueno. Y ya está. Ya está. Y no van a volver. Esa es la columna entera del mundo del espectáculo y la farándula. Gracias, Roberto Petit Nato. Le agradezco muchísimo y gracias por haber todo en el programa. No me hablan, hijo. Bien, con la cabeza este... No me lo conozco nada. No conoce a nadie, puede creer. No sabe quién es el S. Muriega, terrible personaje. No, puede estar. Pero cómo podés, Dios mío. ¿Tenés plata vos para prestarme? No. ¿Qué me voy a prestar plata? Anda arriba y comete algo. Después te lo vas. ¿Y lo dejo a tu cuenta? Te lo paga a Yuina. Mi mate, consigo con leche, ¿dónde está? Acurría el mes de febrero del año 1993. Y algo ocurría en la casa del hospedinato. Papi, papi. Sí, Homerito, sí, Homerito. El otro día en la tele estaban hablando de la droga. Sí. ¿Qué es la droga? No interesa qué es la droga, ya te vas a enterar. Pero la droga no es el problema, el problema es la policía, ¿ok? Ah, hay que correr. Sí, hay que correr de la policía, pero no de la droga. Ay, ya entendí. Tienen que correr de la policía con la droga. Ah, como el tío Arnedo el otro día. Ah, es un chiste, vayan a comer los diarios.